Chicas de YouTube, esto es... Los hermanitos Madegas Yo soy Fernanda Y yo soy Héctor Y el día de hoy hablaremos sobre los delfines Y antes de comenzar le quiero mandar un saludito a mi compañera de cuarto grado, Gabriela Así que pues vamos a comenzar En el mar hay cientos especies El día de hoy hablaremos de los delfines Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares del planeta Aunque viven en mar abierto también se acercan a la playa Pero sin llegar a la orilla Su peso y estatura La estatura y peso varían según la especie de delfín En tanto las crías miden un metro y pesan entre 10 y 15 kilos Los adultos miden entre 2 a 4 metros y pesan entre 150 y 300 kilos ¿Cuántas especies de delfines existen? Algunos dicen que hay 32 especies Otras que 33 especies Todo depende de si la ballena blanca cuenta como el delfín o no cuenta Pero en las costas de México habitan 17 especies de delfín ¿Cuántos años puede vivir un delfín? Los delfines pueden vivir más de 40 años La velocidad del delfín Los delfines son muy rápidos Es una de sus cualidades que más los distingue Y algunos alcanzan los 45 kilómetros por hora Que equivale a que tú corrieras 700 metros en un minuto Su alimentación Los adultos comen peces como la cirrolamacarela A otros les gustan los calamares Y las orcas pueden comer otros mamíferos o tortugas Mientras las crías durante sus primeros meses toman leche Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Suscríbanse y denle like Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y compártanlo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós